Con dedos, 5, 4, 3, 2, 1, parte nuestro cero, Banga Motors, Ramón Ferreiro. Muy bien, ahí está, muy bien, conteo respectivo, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, partida. Vamos con la partida, 5, 4, 3, 2, 1, parte. Vamos, que ruja esos motores, que ruja, que ruja. A la cuenta, 5, 4, 3, 2, 1, partida. El arrancón, ahí creo, ahí es. A ver, a ver. Ahora sí. 4, 3, 2, 1, arrancón. A ver, ahí. Ahora sí, muy bien. Guayra, Huachulo, Nexel y Yucari, muchas gracias también. 5, 4, 3, 2, 1, partida. Aplausos a la desablasión de Bangaño. Ahora sí, a ver, qué ruja se metó. Muchas gracias. 3, 2, 1. A ver, abajo. A ver, 5, 4, 3, 2, 1. A ver. Un poquito para la derecha, un poquito para la derecha. Para ver la pericia de nuestro conductor. Ya, ya está, ya está. Muy bien, ahora sí. Que ruja ese motor. Fuerte, un aplauso al bancario. 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 Partimos, 5, 4, 3, 2, 1. Que ruja ese motor. Cuánta, Itaixinche, de la U. Cuánta, Norte. Muy bien. Ahí está, muy bien. 5, 4, 3, 2, 1. Que ruja ese motor. Muy bien. Y abajo también. Dale el deleite. Pero esa población de la derecha ya presente. Grupo Silvera. Sitúen. Iván Silvera. Roberto Guizarra. 2, 1. 2, 1. Fuerte, un aplauso a Juan Caballo. 1, partió. Ahí está, muy bien. 5, 4, 3, 2, 1. Partió. Partió. Avanzamos, avanzamos. Partió, partió. Aplausos. Una nueva unidad. Partió. Que ruja los motores. En Juan Caballo. Por nuestro rally Preco de Azur. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Partió. Agradecemos también a la clínica Chenet. Que nos está apoyando con la ambulancia. Y su servicio médico. El Team Cerrón Unidad. 4, 3, 2, 1. Partió. 4, 3, 2, 1. Partió. Tese Figo Mayo. La unidad 237. 4, 3, 2, 1. Partió. 5, 4, 3, 2, 1. Partió Vamos Alvaro 5, 4, 3, 2, 1 Partió Primera, primera ya Nuevamente, en el agradecimiento a la clínica Chenet Con el servicio médico, su ambulancia 5, 4, 3, 2, 1 Partió 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Partió 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Partió 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Fuertes votos aplausos Continuamos con el 3, 2, 1, partió 5, 4, 3, 2, 1, partió Un Ford Motón Jackman también, gracias Por el apoyo de nuestros valores nacionales 2, 1, que ruge ese motor Muchas gracias, Expresso Internacional Palomino Ava también, Grifos Tim Juari Ruge ese motor La mejor de la suerte es a Carlos Castro Sospiciadores también, Paxac Muy bien Presentes, presentes Para toda esa población, que ruge ese motor Gracias Carlos Castro, gracias a Pulpo Peral 4, 3, 2, 1 Partió Que ruge ese motor Peugeot Peugeot Paxac también Gracias a su vehículo Muchas gracias Juan Cayo Nos vemos mañana en la ruta Hasta mañana Chau Mayor Para cada país Con la crota Contambulada Contambulada